El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a salir en defensa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante los señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su conferencia de prensa esta mañana, el presidente dejó claro que las denuncias contra Samuel deben verse con cuidado, pues se tiene que tener en cuenta que tanto el PRI como el PAN han querido quitar al gobernador, pero enfatizó que no debe haber impunidad para nadie. Es decir, tuvo que salir el presidente en defensa del gobernador Samuel García, del gobernador de Nuevo León, pues bueno, ante estos señalamientos por diferentes casos de corrupción.